En las últimas horas se ha conocido lo que sería el calendario segundo semestre de la Liga del Fútbol Colombiano. El campeonato iniciaría el próximo viernes, por ahora no hay horario de los compromisos del fin de semana, lo que sí hay es el posible fístulo desde los 20 equipos que disputarán la Liga con los recién ascendidos Deportes Quindío y Atlético Huila. Alianza iniciaría su participación en condición de local, enfrentando a Equidad Seguros en el estadio Daniel Villa Zapata. El segundo compromiso del equipo de Barranca Bermeja sería frente al Deportivo Pereira en condición de visitante. Llama la atención en este calendario que al equipo de Barranca Bermeja lo llaman ahora solo Alianza y no por su nombre completo Alianza Petrolera. Por ahora el equipo amarillo y negro seguirá trabajando bajo las órdenes de Uber Boder para afrontar el debut de la Liga segundo semestre del año 2021.